¿Qué profesión tenía Ricardo Arjona antes de ser famoso? Todos los artistas tienen un interesante pasado antes de lanzarse a la fama y Ricardo Arjona no iba a ser la excepción. El reconocido artista ejerció una interesante profesión antes de darse a conocer al mundo con sus emblemáticas canciones. Cada uno de sus conciertos han sido todo un éxito a nivel mundial y su reciente gira por Latinoamérica así lo avala. En los últimos años su carrera ha alcanzado su máximo pico pero su vida no siempre estuvo ligada al mundo artístico. Durante sus inicios Ricardo Arjona se desempeñó con un rol ajeno al que lleva en su vida actual y hoy te contamos de qué se trata. Desde muy joven Ricardo Arjona tenía clara su idea de demostrar su talento para la música y es que siempre que podía participaba en concursos de canto y conciertos pequeños. Fue así que decidió dar el siguiente paso y empezó a escribir canciones basadas en historias de otras personas y esto lo llevó a afianzarse en la música. A pesar de haber encontrado en la música su fiel compañía antes de ser famoso, Ricardo Arjona se dedicaba a la docencia. Durante un tiempo el guatemalteco fue profesor de una escuela rural en su país natal y de esta manera pudo generar ingresos económicos que tiempo más tarde lo ayudarían a llevar a cabo sus planes de triunfar en la música. Actualmente a sus 58 años de edad Ricardo Arjona triunfa a nivel mundial y goza de un reconocimiento abismal en cada país que visita. Sus conciertos son un lleno total y su música se mantiene vigente con el pasar de los años gracias al apoyo de sus miles de fans en todo el mundo.